Primero, buenos días a todos. El Colegio de Abogados de la República Dominicana es importante, tiene el objetivo fundamental del diálogo. El diálogo con las autoridades de Santiago, esto no es una manifestación absolutamente contra nadie, sino es un llamado a las autoridades a ceñirse a lo que establece el tribunal, la sentencia del Tribunal Constitucional que prohibió el cobro de impuestos, de impuestos nacionales e impuestos locales. Es un llamamiento al estimado señor alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, de que nos sentemos en la mesa del diálogo, que discutamos de manera objetiva cuál es la situación. Es que hay una sentencia de nuestro más alto tribunal en materia constitucional que prohibió de manera expresa el cobro de cualquier tipo de impuestos. Y de lo que se trata, de lo que trata esta resolución es de arbitrios que son nada más y nada menos que impuestos locales. Esta resolución se ha constituido en una verdadera retranca a la administración de justicia, porque ha tornado imposible inclusive que las personas de escasos recursos económicos puedan acudir a los tribunales por los altos costos que esto genera. Estamos hablando que una simple declaración de mejora ha sido aumentada de 100 pesos que se cobraba anteriormente a nada más y nada menos que a 5 mil pesos.